20.000 pesos, una moto, 70.342, David González, David González, 70.342. Y el agradecimiento para las fuerzas de seguridad, segunda moto, 16.776, María Lorena, no se entiende el apellido, 16.776, revisa el nombre, aparentemente María Lorena. A ver, nos vamos con el auto, ahí está bien, cualquiera, cualquiera. Unidad de 10.000, unidad de decena de 1.000, es el número 3, empieza con 30.000. Unidad de 1.000, 6, 36.000, centena, 9, 36.900, decena, 8, 36.980. ¿Hay alguno por acá? A ver, a ver, 36.000, ¿qué digo, el nombre o el nombre? El nombre, Roque, ¿dónde está Roque? Roque, 36.982, Roque Cabrera, 36.982, gracias. Gracias, gracias.